Sí, sí, muy buen centro, pero esto es lo que tiene Sendejas, es un tipo que llega al área, que pisa al área y que tiene ese buen timing y lectura para no aborazarse ocupando el espacio antes de que la pelota esté ahí. El tipo llega y conecta con el esférico. No me ha disgustado lo de Sendejas partiendo desde la derecha. No, para nada, para nada. Está haciendo un buen juego. Vean aquí cómo mete el cuerpo y gana la pelota. Y luego ya la tiene el Atlas. Ahora me dices, porque viene el centro, Quiñones antes, Jordan. ¡Todavía golazo! ¡Gol del Atlas! ¡Qué disparo AT&T! ¡El gol que cambia el juego! ¡Vaya manera de pegarle a la pelota de Barbosa! ¡El Atlas! ¡El Atlas lo está ganando uno por cero de manera espectacular! ¡Con este golazo! ¡Golazo por la salud! ¡Gol que beneficia con cinco cirugías de paladar vendido a niños de zonas marginadas de nuestro país! Gracias a GDP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. Esto no lo paraba ni Memo Ochoa ni nadie. ¡Qué golazo a Boy Muñoz! Es un tremendo golazo. El disparo es impresionante por parte de Barbosa. Memo está bien ubicado, se tiende sobre su costado derecho, pero la pelota hace el efecto de que primero sube y luego baja. Y eso deja sin oportunidad alguna a Guillermo Ochoa. El remate es espectacular de Barbosa. Y Atlas, sin hacer demasiado, solamente estando bien parado y aprovechando esta oportunidad, ya está arriba en el marcador.